En la ciudad de Puebla vive la señora Luisa Muñoz Ramos, quien hace ocho años regresó de Lumberton, Carolina del Norte. Ella nos compartió su historia. Tener más dinero, estar mejor, vivir mejor. Diariamente, cientos de mexicanos intentan cruzar la frontera tratando de alcanzar el tan conocido sueño americano, pero pocos son los que lo logran. Hoy, Luisa recuerda cómo logró cruzar la frontera. Primero nos transportaron en el pollero, nos llevó un tanto caminando, nos esperaron en una parte, las partes no me acuerdo, porque llegas a unas partes que son desconocidas. De ahí nos esperó un camión y nos dejó a una arilla caminar en el desierto. Durante esta travesía, la señora Luisa pasó por varios momentos difíciles. Y corrí, pero me agarraron, entonces me pusieron la pistola acá, imagínate, el susto que me llevé aquí, así, ¿no? Yo cerré los ojos y empecé a rezar, ¿no? Y esto era solo el principio, ya que al llegar a Lumberton, Carolina del Norte, se toparía con muchos obstáculos, entre ellos la discriminación por parte de sus propios connacionales. Fíjate, nosotros creíamos haber llegado bien a esa casa, que nos iban a tratar bien, pero en realidad no nos trataron como mexicanos que éramos de ahí amigas, ¿no? La señora Luisa también encontró dificultades para conseguir trabajo, ya que le pedían papeles con los que ella no contaba. Papeles chuecos, ¿no? Se pudiera decir. Seguro, porque ahí te piden en esas partes donde vas a trabajar, seguro. Seguro, no sé qué seguro, o sea, ha de ser seguro social como el de acá, ¿no? O una credencial más o menos. Después de 15 días y con poco dinero que le quedaba, pudo conseguir trabajo en una procesadora de carnes y embutidos. Pues sí se podía decir como empleadas, ¿ves? Empleadas ahí preparando y todo eso, despachando. Ahí nuestro trabajo que era, era entrar a las 5 de la mañana y salir a la mañana. Después de dos años fuera de su natal Puebla, Luisa decidió regresar al lado de su familia.